Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOVAR. En él se muestra cómo facilitar la activación de la movilidad analítica proximal del miembro superior parético. Los objetivos de esta maniobra son facilitar la activación de la musculatura clave del miembro superior parético para lograr alcanzar y señalizar e integrar el esquema corporal de la persona con afectación neurológica. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOVAR cabe destacar que él, la fisioterapeuta, debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe destacar que la, el fisioterapeuta, debe proteger y estabilizar adecuadamente el miembro superior parético. Además, manteniendo el hombro más afectado en rotación externa, debe dar la orden verbal correcta para facilitar la contracción del músculo serrato anterior. Empuje con el talón de su mano hacia mí. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Vale Mamen, ahora vamos a trabajar el, bueno, tu brazo izquierdo. Vale. Entonces, dame tu mano. Vale. Y vamos a llevar ahora la mano hacia el techo. Vale. Cuando quieras. Muy bien. Bájala. Vale. Eso es. Subimos otra vez. Muy bien. Bajamos. Vale. Subimos otra vez. Bajamos. Bajamos. ¿Te molesta? ¿Notas dolor? No. Nada. Subimos otra vez. Vale. Vamos a ir hacia atrás. Si ves. Si ves. Si ves que te duele, me lo dices y paras. ¿Vale? Vale. Bien. Vamos a bajar otra vez. Volvemos a la posición de inicio. Eso es. Vamos arriba. Vamos atrás. ¿Notas dolor? No. Vale. Volvemos a la posición de inicio. Muy bien. Vamos arriba. Vamos atrás. Perfecto. Vamos otra vez a la posición de inicio. ¿Te fatigas? ¿Te molesta algo? No. Vale. Vamos a por otra repetición. Sube arriba al techo. Y vámonos atrás. Muy bien. Volvemos a la posición de inicio. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es llevar el brazo al techo. Otra vez. Muy bien. Y ahora desde aquí. Lleva tu mano a la frente. Vale. Bien. Subimos al techo otra vez. Lleva la mano al hombro derecho. Vale. Subimos al techo. Lleva la mano a la coleta. Vale. Arriba. Lleva. Llevamos la mano a la oreja izquierda. Vale. Arriba. Lleva la mano a la nariz. Arriba. Bien. Lleva la mano otra vez a la frente. Muy bien. Arriba. Bajamos. Vale. Perfecto. ¿Te molesta algo? No. ¿No? Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es trabajar el músculo serrato anterior. ¿Vale? Que está por aquí. Entonces te voy a ir explicando el movimiento. ¿Vale? Y si tienes cualquier duda, pues me dices. Lo mismo. Si tienes alguna molestia, paramos. ¿Vale? Lleva la mano hacia atrás. Arriba y atrás. 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 Muy bien. Y ahora. Vamos a apoyar. ¿Vale? El exacto. Te ayudo aquí. Vale. Muy bien. Desde aquí. ¿Vale? Vamos a hacer fuerza con el talón de tu mano contra mis costillas. ¿Vale? A fuerza intentando relajar los dedos. Muy bien. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Perfecto. Descansa. Te tira, se te engancha. No, me cuesta un poco, pero bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que te cuesta? Imaginarme el movimiento. Ah, vale. A lo mejor hacer fuerza sin hacer fuerza con los dedos. Es que hago, no sé, quiero hacer fuerza como con todo el cuerpo. Vale. Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Que lo estás haciendo muy bien. Fuerza con el talón de la mano. Muy bien. Un poquito más, un poquito más hacia mí, como si quisieras moverme. Un poquito más. Vale, perfecto. Descansamos. Descansamos. Otra vez. Fuerte, 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 fuerte. Muy bien. Descansamos. Vale. Perfecto. Fuerza contra mí. Fuerte, 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 más, más, más. Descansamos. Muy bien. Vamos a por la última. Haz fuerza contra mí. Fuerte, 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 más, más, más. Muy bien. Descansamos. Perfecto. Ahora lleva el brazo a la posición de inicio. Vámonos para allá. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Muy cansada? Me cansa un poco. Vale. Pero ahí como el movimiento, ¿no? Sí. ¿Se te cansa todo el brazo, más hacia la parte proximal o más distal? No, más me cuesta como la mano. Quiero cerrarla y hago fuerza con todo el cuerpo. Vale. Muy bien. Pues ya estaríamos. A continuación, se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. Estos se detallan al inicio del vídeo. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo. Gracias. 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 Gracias.